Bueno, tenemos este equipo, es un Alcatel, más que todo los teléfonos sencillos son los que ocurre este problema ¿Y de qué se trata el problema? Bueno, el problema se trata de que cuando entra una llamada inmediatamente el teléfono tiende a apagarse Se reinicia nuevamente y así sucesivamente, la van a volver a intentar llamar Y el teléfono se va a ir a buzón, se va a apagar y se va a reiniciar nuevamente Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Lo que vamos a hacer es presionar asterisco, numeral y el botón de encendido al tiempo Y nos va a aparecer esto que dice, borrar ajustes y datos del teléfono se reiniciará ¿Desea continuar? Entonces le vamos a dar en aceptar En otros teléfonos solo va a aparecer un chulo rojo, perdón, un chulo verde a un extremo Y una X roja al otro que sería el de negar o regresar En este caso pues vamos a darle a aceptar, pero depende del teléfono Este por lo que es un modelo reciente Los otros telefonitos aparecen con un chulito verde Entonces vamos a darle a aceptar Repito que esto sirve para todos los Alcatel Los Alcatel viejitos, los que son sencillos, los tipo Blackberry Todos estos telefonitos sufren algunas veces de este problema Como vemos el reinicio de este equipo es bastante rápido Así que vamos ahorita así a ensayarlo Para determinar si se vuelve a apagar o no Listo, entonces vamos a proceder a marcar En este caso he metido una SIM card de prueba Entonces voy a sacarle el número Es de claro, entonces marcamos asterisco 595 numeral Llamar y esperamos que nos vote en la pantalla el número Ah, este de Movistar, perdón Entonces te diría asterisco numeral 61 numeral Bueno, veo que esta SIM card Como no está activada no nos va a arrojar ese número Entonces voy a meter otra SIM card y vamos a probarlo Bueno, ahora sí, ahí tengo la SIM card de claro Entonces vamos a marcar asterisco 595 numeral Ya que no me sé el número de esta línea Y vamos a proceder a marcar 321 729 Listo, vamos a ver como entra la llamada Y ya no se va a reiniciar como lo hacía antes Ahí vemos que está entrando la llamada Y hasta el momento no se ha apagado Y no se ha reiniciado Y no se me ha ido a uso De esta manera entonces damos solución a estos equipos Que en algunas ocasiones sufren de este problema Y alguna gente lo desecha pensando que Ya por lo ser sencillo y todo eso No vale la pena repararlo Pero es una sencilla manera de poder reparar estos equipos Y que duren otro poco más de vida útil Eso es todo amigos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!